Sintonizas, la estación con la mejor programación del cuadrante, La Poderosa 100.9, La Poderosa 100.9 La Poderosa 100.9, un tema de cumbia, ¿verdad? Así que con mucho sabor, hoy es la hora del Revensonidero por La Poderosa 100.9, La Radio que te mueve. Revensonidero por La Poderosa 100.9 La Poderosa 100.9 La Poderosa 100.9 La Poderosa 100.9, 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 La Poderosa 100.9 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.